¡Gracias! ¡Gracias! De Nortondo, provincia de Santa Fe, con un peso de 69,300 kilos, Alejandro Buato. En el Rincón Rojo, de General Lavalle, con un peso de 69,200 kilos, Isidro Pamerito Ramírez. Es ámbito de señores y estados para la Internacional de Valdar y Plata, y son juzgados los señores Contreras, Macheri y Reynoso. Médico de turno, el doctor Lanzaro. Fiscaliza, Comisión Municipal de Boxeo de General Lavalle. Son cuatro rounds de tres por uno, y en la última pelea de la noche, en el cual estará en el juego, el trofeo Capitúa Deportivo, que está aquí sobre la mesa y en el jurado. Señoras y señores, el organizador, el señor Román Camiles, les agradece a todos ustedes en este día tan especial que el amigo de mí les va a pasar a detallar ustedes. Son cuatro rounds de tres por uno, y en la última pelea de la noche. Hace precisamente 84 años, un 14 de septiembre de 1923, se medían en los Estados Unidos de Norteamérica, Jack Densey y el toro salvaje de la papa, Luis Ángel Firpo. Quedó como testimonio la pelea del siglo, el reconocimiento a todos los pugilistas en su día. Primer round que presenta en casa el triunfador. Segundos afuera. Primer round. ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Vámonos! ¡Un y dos! 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 presenta el campo y camisería, el FAMI, segundos afuera, tercer round ¡Bueno, reto! ¡Bueno, reto! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Queremos dar a conocer el Garntar Peñó, la noticia que nos pone bien a todos. Locado representativo, Bar CamagEN ha ganado el combate de Marcus Rauch ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!